Perquín es uno de los municipios emblemáticos de Morazán que durante el conflicto armado fue centro de enfrentamientos. En la posteridad se ha convertido en punto turístico visitados por nacionales y extranjeros. Este municipio, gracias a Dios, pues goza de tanta benevolencia como es el clima, lo agradable que es de las personas acá también. Entonces, por supuesto, acá en los centros turísticos, hoteles o restaurantes, pues ya se están preparando para aquellas personas que vienen en sus vacaciones a pasar un rato agradable a este municipio. Para mejorar las condiciones territoriales y de los habitantes ha realizado una serie de proyectos. Cuenta con dos plantas de tratamiento, una de desechos sólidos y otra de aguas negras. Hay muchas personas que vienen de otros municipios que quieren ver los rellenos, las plantas que nosotros tenemos acá. Entonces nosotros, de la mejor manera, con la mejor de las atenciones, pues los atiende aquí el encargado de medio ambiente, o sea la de unidad de la muchacha que representa la unidad de la mujer. En la zona hay lugares donde los visitantes se acomodan, según el tiempo de estadía, que se vuelve gratificante. Aquí se respira aire puro, tenemos los pinares, pues que eso dan un agradable olor a pino, que invitan a estar en los cerros, en los restaurantes que les ofrecen comidas, o los hoteles, las cabañas. Bueno, todos los lugares pues tienen piscinas donde pueden venir también a disfrutar con sus niños. Muchas familias prefieren en la época de Navidad y Año Nuevo pasarla en la montaña y Morazán ofrece eso que las personas andan buscando, la comodidad en ese tiempo especial. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.